¡Uh, McBain! Oye, McBain, si sigues comiendo así, no vas a llegar a tu pensión. Vamos, pruébalos, Scoo. No, gracias. Yo quiero un futuro, amigo. En dos días me jubilan. Mi hija va a recibirse de abogada. La pequeña Susie ha crecido. Y en cuanto atrapemos a Mendoza, mi esposa y yo viajaremos en velero, como siempre quisimos. Ya bautizamos al barco. ¡Sí, señor! ¡Todo va a ser maravilloso! ¡Diablos! 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 McBain. ¿Sí? Voy a morir. Deja de decir locuras. No, 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 no. Solo hazme un último favor. Atrapa a Mendoza. ¡Mendoza!